Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga recordándoles que Wintour ABC está aquí para traerles información de ingreso solidario de forma fiable y segura quiero que por favor presten mucha atención porque Prosperidad Social hace pocos minutos ha invitado a 5.000 hogares de ingreso solidario en la Guajira que tienen pagos acumulados a la fecha que quiere decir acumulados que tienen no han cobrado ningún giro a que acudan a los puntos de super giros y dispongan de estos recursos destinados especialmente para ellos como apoyo en esta emergencia eso lo ha dicho el director de transferencias monetarias Edgar Picón así que por favor presten mucha atención Gracias Juan Camilo, nosotros desde Prosperidad Social queremos presentarle a una persona que es muy especial para nosotros y es nuestro director de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas les estoy hablando del doctor Edgar Picón, Edgar es un guajiro de pura cepa, trabaja con nosotros, es nuestro director y Edgar me gustaría que le dieras un saludo a tu pueblo, a tu gente, adelante Edgar en el departamento de la Guajira llegan a cerca de 500.000 hogares a 500.000 guajiros el departamento de la Guajira tiene unas cifras de pobreza muy alarmantes son cerca del 48% quiere decir que cerca de uno de cada dos personas en la Guajira se encuentran en situaciones de pobreza luego las transferencias monetarias están de cierta forma cubriendo ese mismo déficit que tenemos en los ingresos de los hogares no obstante el reto se mantiene todavía pues somos conscientes que hay errores de inclusión ni de exclusión hay hogares que todavía están por fuera pero nosotros trabajamos día y noche para poder mejorar esto y con los programas nuevos que tiene el gobierno nacional y el despliegue de infraestructura que tuvimos nosotros para poder alcanzar a nuevos hogares con programas como ingreso solidario como la devolución del IVA hoy podemos decir que hemos invertido en el departamento cerca de 214.000 millones en lo que va corrido este año en el marco de la emergencia con esto nosotros desde el gobierno nacional estamos apoyando a los hogares guajiros y que ahí sí como guajiro el reto aumenta cada vez más para poder mejorar continuamente nuestro proceso en cuanto a la búsqueda de los hogares quiero avisar porque es algo que ha sido muy constante la pregunta sobre los hogares de ingreso solidario que habían sido contactados en la búsqueda activa y que no habían recibido sus pagos podemos anunciar que desde el día de hoy estos hogares que eran faltantes que Brasilia los anunció que eran 5.000 ya pueden dirigirse a los puntos de retiro supergiros y consultar en los medios de prosperidad social donde están ubicados a través de la dirección regional con ayuda de Álvaro a quien le doy un especial saludo para poder reclamar todos sus subsidios acumulados a la fecha mil gracias Brasilia yo quedo pendiente a cualquier inquietud que haya sobre cualquiera de los 5 programas que manejamos que repito ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor y devolución del IVA bueno como ya escucharon todos ustedes el mismo director de las transferencias monetarias de prosperidad social dio esa información súper importante así que por favor presten atención a lo que les voy a decir los pagos los ampliaron supergiros hasta el 18 de noviembre para poder cancelarles a todos ustedes pero hay algo que quiero que sepan por favor si usted fue transferido a supergiros y no ha cobrado ningún giro y usted va a supergiros o algún aliado que haya en su municipio como la perla como paga todo, como apuesta cucuta 75, como gana gane o gana gana pues yo lo que les voy a recomendar es lo siguiente si no le aparece ningún giro llame directamente a supergiros 018000 413 767 y le va a comentar que por qué no le aparece ningún giro para que le validen si es que su giro aparece en otro municipio pero es importante que se comunique con supergiros ahora recordemos que como van hasta el 18 de noviembre están de manera escalonada ¿por qué les digo a todos ustedes esto? con veracidad porque hoy un hogar que no sabía que estaba por supergiros se acercó a un supergiros y reclamó 5 giros el señor de verdad que está muy agradecido gracias a Dios ya pudo cobrar su ingreso solidario ahora, por favor, los que tengan dudas respecto a ingreso solidario deben comunicarse con esta línea de atención desde un fijo a Bogotá, el 018000 95100 desde un celular claro 031 595 4410 deben insistir porque son miles de personas llamando no son una ni dos, no es que no sirva la línea telefónica o la línea de atención si sirve, lo que pasa es que son miles y miles de personas llamando a diario para poder consultar su ingreso solidario así que por favor, también está este correo está este mensaje de texto yo he tratado a diario de traerles información de que ustedes puedan cobrar su ingreso solidario que es lo que realmente, ese es el fin del canal Wintour ABC que ustedes tengan información oportuna porque este trámite es personal yo les recomiendo que este trámite siempre traten de hacerlo personalmente mucho cuidado con intermediarios que venga que yo le hago el trámite completo no, no hay inscripciones, no hay nada de eso los hogares beneficiarios de ingreso solidario ya fueron seleccionados que hay muchos hogares que no han podido cobrar sí, que hay muchos hogares con rechazo sí, pero estos deben estar atentos a que se puedan comunicar porque yo sé que hay muchos giros pendientes entonces en el transcurso del día el director quedó de dar más información de los de Bancolombia de los que le deben dos giros todavía el segundo y tercero, sexto y séptimo los que del PEC también quedaron dando información cuándo pueden acercarse a cobrar ya los de corresponsal Bancolombia ya están cobrando ingreso solidario por Supergiro entonces deseándole lo mejor a todos ustedes que Dios los bendiga compartan este video darle un like a todos estos videos importante, transmitan la información porque muchos hogares me estoy dando de cuenta que por falta de información no han podido cobrar su ingreso solidario y eso a mí me preocupa ¿por qué? porque debemos ser solidarios si usted reclamó sus giros y usted tuvo o resolvió su inconveniente gracias a la información que da el canal o otros canales compártale la información al vecino dígale vecino usted tiene algún inconveniente venga yo le colaboro que yo tenga un poquito más de conocimiento eso uno debe ser solidario en la vida y eso Dios se lo gratifica enormemente entonces Dios los bendiga Wintour ABC está para servirles